¡Vamos! 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 ¡Mafaca! No sé qué es ayer, se dice que la rima como siempre me la equivocé Olvidé y te dije que tengo mucha ruidura pero conmigo como nunca vas a poder Si te dije no venís acá conmigo me parece que te tocó por última vez Porque acabo de perder y me quedo sin la risa ¡Vamos! 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 Fijate cuando me quita que Чер chil Next Pairro van una seca y despues en las costaneras se acirpan que fuman lleno y nada de plazo Fijate que consciente la vida que onda la vida que la meten muy metida ¡No sé qué onda! Yo tengo que ser sinceros C стороны del Verón se me representa yo soy un ropero Tranquilo, en el Estáiced Le mosquito se espera Solita siendo me hace vergüenza en la costanera Tranquilo, ¡Yo soy lo hago lentamente! Serní porque esta pasando vergüenza delante de la gente ¡Cancieros! Fijate pero me sale del solito Me miran con la cara de Pogólico Me roteando, pizate, pero abona de este juna Me miran con esa cara, no sé ninguna, no sé qué onda Pizate, es mi desgracia, me ríe porque esta me miran Tremenda prostituta, en esta luna gordita de chota Me miran los jodes, pues me miran las chotas ¡Eso! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! ¡Eso! Vengo rapeando, no sé quién era base, hace shhh pero no sé quién es bo Fijate, pero parece erreal, date cuenta me es una mía ¿Vos no te quieren, ni siquiera el celular? Vengo tranquilo, fija' que soy la buca Ahora no sé qué otro, te saco, yo después la nuca Vengo tranquilo, yo abuso tele, yo hazte el carrato por el chito Después te agarro con el machete de descartitos Te ríe, fija'te, no lo compone Curado o rapero, so que rapea para al lado del orco Vengo rapeando, yo a esto lloro al muro Fijate, la gente no me grita porque hizo rapear para el culo Porque vos sos, eh, te hace desmacho Después en la calle, no te quedé agarrando el palo Fijate, que te entrega la cola Después la gente con cuatro guavagos hace pistola Tranquilo, pero a ti su lo colo Después vení, guacho, vení ¡Ah, Dios! ¡No sé, no sé, no sé, no sé, no sé para qué rapear Sí, como siempre rapea la primera vez porque rapea en su patio Encima te dije, esto que te aleja me habla de vergüenza Como paso vergüenza ajena, pero esto guacho lo desquic... ¡Ah, Dios! ¡Eso es que era! Como dije, este me parece, esto guacho lo desquicio No me importa, rapealo, me parece ya loquito Pero ahora me pica un mojito el gordo choto A él, tal es que entra el culo, a él, entra a la cama Y me da un groto al guiso, no sé si me sabe Pero te lo dije, la rima como siempre la aclame Pero como yo no falle, si me gana eso es por... Mira, mira, la última vez te dije, esta hora esto sale copado Te dije, yo no estoy cebado Pero ahora como siempre yo te aplalo Si rapeo como este guacho, ¿verdad? ¡Aplausos! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo! ¡Tien, dos, uno! ¡Pasa, Warnie! ¡Pasa, Warnie, loco! ¡Un aplauso para Warnie, loco! ¡Ey!